¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a ver en este episodio pues obviamente son los octavos de la Copa del Rey con el Atleti Club de Bilbao Tanto el partido de vida como el partido de vuelta También vamos a ver un fichaje pues que ya estáis viendo lo que viene siendo la miniatura Necesitamos un refuerzo invernal porque lo que viene siendo la plantilla sufría mucho Se cansaba muchísimo y lo vamos a necesitar sí o sí Así que vamos para allá, vamos a ver el fichaje y vemos los partidos Aquí estoy viendo las negociaciones con Marcelino, entrenador del Valencia Club de Fútbol, mi equipo Del que soy seguidor obviamente Ya sabéis que en verano lo que hicimos fue ahorrar bastante dinero Por lo tanto vamos a ofrecerle lo que viene siendo una cifra de 8,6 millones de euros A ver si nos acepta, enviamos la oferta Estamos dispuestos a ofrecerte 8,6 millones Marcelino obviamente está conforme al igual que el Valencia Club de Fútbol Así que ahora solamente tenemos que negociar con el jugador Quiero una relevancia importante, va a ser importante obviamente Porque los jugadores de nuestro equipo al tener la media más pequeña de lo habitual Se suelen cansar mucho por la resistencia Así que va a tener bastantes minutos Le ponemos 38,000 la prima Y 8,700 lo que viene siendo el contrato El sueldo que va a ganar Así que Le ofrecimos esto 8,7 Y no es lo que él esperaba Pero lo acepta porque le gusta Tiene ganas de irse al club Así que Ya tenemos a Kang In Lee En nuestro equipo Ya sabéis que Es un jovencito actual del Valencia Club de Fútbol Que tiene mucho futuro por delante La verdad es un jugador que me gusta Bastante Tengo bastantes esperanzas en él Así que se viene para el Málaga No voy a derrochar esta oportunidad Porque el coreano la verdad Es un jugador que va a crecer mucho Y nos va a dar Muy buen futuro De cara a esta temporada Y las próximas Málaga Atleti Club de Bilbao Primer partido del año 2019 Partido de la Copa del Rey Nos jugamos mucho Nuestro principal objetivo Ya sabéis que es El ascenso a Primera División Pero aquí está la Copa también Aquí está que tiene 17 años Tiene un valor de 8,6 millones Y va a ser bestial El crecimiento de este jugador También tengo que decir Que no solamente lo he fichado a él Sino que también he mejorado Los contratos de los jugadores actuales Las cláusulas De restricción Las he quitado Porque si quieren negociar Con jugadores Pues que lo hagan conmigo personalmente Un ejemplo de ello es Mula Que tiene bastante futuro Por delante también No voy a dejar que por 7 millones Se lo lleven Así que Comenzaba el primer partido Del año 2019 El Atleti Club de Bilbao Que la estaba tocando bien Pero aquí la robamos Perfectamente Mula Mula Para Arp Arp Que marcaba el primer gol En el minuto 2 Habíamos empezado Muy enchufados El partido Habíamos Pues prácticamente robado el balón En el campo del Bilbao Así que Ahí está el gol La verdad que es un golazo ¿No? Porque se la robamos muy bien Creo que es Amuniaín Y después pues aprovechamos Perfectamente Los dos primeros minutos Y marcamos El primer gol Pero desafortunadamente Tres minutos después Susa Eta Pues que la tenía El Atleti Club de Bilbao Que nos empataba Nos ponía el 1-1 Y obviamente Este resultado Les venía muy bien a ellos Porque los goles Fuera de casa Valen doble Y de quedar así Este partido Pues Obviamente Estábamos fuera Minuto 20 de partido Ontiveros aprovechaba El centro de su compañero Y ponía el 2-1 Nos ponía por delante Una vez más En el marcador Y esto pues Que nos ponía otra vez Por delante En la eliminatoria Minutos después En el 22 La tenía Susa Eta Susa Eta Para García Y mirad Que golazo Que nos marca Nos marcan el 2-2 Se nos vuelven A complicar las cosas Y aquí está La detención Automática de goles La verdad Es gol Obviamente Aquí obviamente Digo Pero si no es gol Pero claro Luego la pelota Pues se mueve Hacia adentro Y sí que es gol De haber quedado así No habría sido gol Porque tiene que traspasar Toda la esfera Y sí Es gol Minuto 54 Ya en la segunda parte García otra vez Que nos marca El 2-3 La verdad García Que no marca casi un gol En su vida Y marca los 3 Esta noche Pero bueno Así es el fútbol Estamos viendo aquí La repetición Un fallo defensivo No sé que hace Ampadu Pero como que el jugador Se va muy hacia adelante Yo creo que eso es Un fallo de la IA No iban a quedar así las cosas Gol de falta Y Bonia otra vez El empate Las tablas En el marcador 3-3 El primer gol de falta Que marco en este FIFA Y en esta serie Mirar Lo bonito que puede ser el fútbol García Que marca poco hat-trick Y nosotros Que no marcamos de falta Casi nunca Pues aquí han pasado las dos cosas Minuto 92 de partido Y ahora el descuento La tenía Pacheco Pacheco que centraba Para Tonali Tonali Al larguero Indiaye solo Indiaye que marcaba el 4-3 Y esto nos daba la ventaja De cara al partido de vuelta Ya sabéis que Solamente tenemos que quedar 0-0 Si nos marcan ellos en su casa Obviamente estamos fuera Pero también Si nosotros le marcamos a ellos Pues ellos son los que están fuera Así que Digamos que Es un buen resultado Empezamos el año muy bien Kaninlike La verdad que ha hecho Un partido bastante bueno Y Ontiveros Pues que ha marcado dos goles Dos goles Y Arp Pues ha sido otro Así que Bueno Indiaye también otro La afición que está muy contenta 4-3 Empezamos muy bien el año Tenemos que mantener Este resultado Y también Este ritmo De cara a final de temporada Este es el camino Así hay que seguir Pero obviamente Sin encajar tantos goles El siguiente partido Fue de Liga Contra el Reus En Nuestro estadio La verdad que estaba lloviendo Bastante Hemos empezado el año Un poco Con mal tiempo Pero bueno Minuto 19 de partido La tuvo el Reus Reus que la Desaprovechó Nosotros también Vamos a desaprovechar Esta oportunidad En un minuto 45 El balón que se pasa Por la portería Paradón del portero Por cierto Minuto 52 Otro paradón del portero Minuto 54 Fuera No sé cómo Tonali le manda fuera De verdad Es imperdonable Se falló Otro paradón De nuestro portero De Futs Que ha hecho Un partido excelente Y así es como queda el partido La verdad Un empate 0-0 La verdad Perdemos dos puntos Da la sensación Pero también Podríamos haber perdido Los tres Completos Porque el Reus Ha jugado muy bien Nosotros también Hemos tenido ratos En los que hemos dominado Pero 0-0 La verdad Partido Que obviamente Merecimos empatar Pero hay que seguir así La verdad Que el desgaste De la copa Se ha notado mucho Pero bueno La verdad Que un punto más Seguimos líderes Y esta vez Visitamos el templo De los leones Estamos en el estadio San Mames Un estadio Que es enorme La verdad Aquí se va a jugar Creo que en las semifinales De la Eurocopa 2020 Y es un estadio Que me gusta bastante Vamos a tener 90 minutos por delante Muy complicados Pero vamos a intentar Hacer todo lo posible Por estar en cuartos De final de copa Minuto 71 Aquí estáis viendo Carletti de Bilbao Estaba presionando muy bien De cara a la defensa Marcaban el gol Y este gol de momento Les ponía a ellos Como Pues Otro equipo Que se clasifica Como el equipo Que se clasifica Para la siguiente ronda Que son los cuartos De final Y estáis viendo Que han sido Unas eliminatorias Increíbles 4-4 De la global Pero Aquí estáis viendo Que Blackman No puede hacer Prácticamente nada Es un bombazo Increíble De Raúl García Otra vez Pues bueno El minuto 83 De partido A la desesperada Durkin Que tira desde fuera Durkin Que mete ese balón No sé cómo lo ha hecho No sé cómo lo hizo Mejor dicho Y estaba la desesperada Teníamos la ultra ofensiva Teníamos todo el equipo arriba Porque obviamente Nos estábamos quedando fuera Le cae el balón a Durkin Durkin que hace un golazo Aquí lo estáis viendo Repetido Y este gol Es el que puede darnos El pase A los cuartos De final de copa Solo quedaría Un equipo de segunda división En esta categoría En esta Competición Y aquí estáis viendo La última jugada La última jugada Que obviamente Pues Marca el final del partido Estábamos chicos Clasificados para los cuartos De final de copa El equipo Que de verdad Ha hecho una eliminatoria Excelente También hay que Felicitar al Athletic Club De Bilbao Que lo ha hecho Perfectamente bien Nos lo ha puesto Muy complicado Igual que nosotros Lo hemos hecho bien Ellos también Con un gol menos O sea que Enhorabuena Al Athletic Club Que nos lo ha puesto Muy complicado Da gusto jugar Eliminatorias así De tantos goles La verdad Se lleva Mis respetos Partido de liga Contra el Real Oviedo Equipo de Asturias Los equipos asturianos Siempre se me dan Un poquito mal Y aquí vemos Que somos el equipo Más goleador Con 35 goles A favor Nos sigue El Sporting Y el Oviedo Que viene por detrás La verdad Ya había parado El mal tiempo Ya llegaba El calorcito Ya estamos casi En el mes de marzo Y aquí estáis viendo La primera ocasión Clave del partido La tenía Arp al hueco Para Mula Mula que marca El primer gol Hace un golazo La verdad Es muy complicado En el modo leyenda Marcar Desde Dentro del área Porque es que Hay muchos Muchos Como decirlo La defensa Está muy Apiñada Y es muy complicado Así que solamente Tengo que marcar Desde lo que viene siendo Fuera del área Así que 2 a 0 Y de momento Pues estábamos Con 3 puntos Estabamos siendo Muy superiores Pero ya lo digo La defensa Está muy apiñada En modo leyenda Tengo que tirar Desde fuera del área Muchas veces Para marcar Si no No podría marcar En absoluto Minuto 37 El Oviedo Que iba a recortar Distancias 2 a 1 Minuto 38 Se nos complicaban Un poquito las cosas Tendría que haber ganado Este partido Pues con la portería 0 Siempre es un plus Pero bueno Arp Que hacía el 3 a 1 Ahí os lo dejo Es un golazo Pero un auténtico golazo El que marca La verdad está siendo Un partido de golazos La verdad Sumado también Al de Durkin O sea que Golazo La verdad Aquí lo estáis viendo Golpea en En el palo Pero se mete Por cierto No iban a quedar aquí las cosas Desaprovechamos esta oportunidad Arp Que deja escapar el 4 a 1 Minuto 62 El Oviedo Pues que hace el 3 a 2 Furch Que se relaja bastante Y pues encajamos ese gol Aquí lo estáis viendo Furch No sé que hace La verdad Es un gol bastante bueno De cabeza Y ala Ahí estáis viendo Que termina el partido 3 a 2 La verdad Tenemos La ventaja En el marcador Nos sentimos superiores Pero encajar Dos goles La verdad Que me parece muy mal Podríamos acabar Este partido Podríamos haberlo acabado 4-0 O incluso 3-0 Pero no No Desafortunadamente No podemos mantenerla a 0 Pero afortunadamente Conseguimos los 3 puntos En el marcador Ganamos el partido Y no hay que pedirle más Peras al Olmo La verdad Estamos en cuartos de final Seguimos líderes Ganamos partidos Nos sentimos muy bien Y así que seguir de cara Al final de temporada Hasta aquí llega el episodio Número 5 Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Si no lo estáis suscritos Mientras que apoyáis el canal Obviamente Si os vais a suscribir No lo vais a apoyar No tiene sentido Así que nada Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente Un saludo